A tus pies, a tus pies, a mi corazón. A tus pies, a tus pies, a tus pies, a tu desplazas de mi seguridad. No me perdonaste, sacaste tu presencia No me levantaste, me construí adorarte No me levantaste, me construí adorarte Estar en tus pies, a tus pies Agar de mi corazón, a tus pies Que tenemos lo que es tu seguridad No me levantaste, me construí adorarte No me levantaste, me construí adorarte Estar en tus pies, a tus pies Estar en tus pies, a tus pies Y aquí permaneceré Nuestra voz, a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Estar en tus pies Y aquí permaneceré En los pies de Cristo No me levantaste, me construí adorarte Estar en tus pies No me levantaste, me construí adorarte No me levantaste, me construí adorarte Estar en tus pies 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 A tus pies, Señor Hay lugar más alto Hay lugar más grande Solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Hay lugar más alto Señor, me pregunto a ti, Si no me pregunto a ti, Oh 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 oh. Cómo me pregunto a ti, Cómo me pregunto a ti, Si mi Señor, Corrido a ti